El premio Templeton 2015 ha sido otorgado a Jean Vanier, que desde hace 50 años ofrece hogares y programas de apoyo a personas con discapacidad intelectual. El premio de un millón y medio de dólares reconoce a quien muestra la dimensión espiritual de la vida de un modo excepcional. En el pasado lo recibieron también el Dalai Lama y la madre Teresa de Calcuta. Jean Vanier fundó El Arca, una organización que da dignidad a personas con discapacidad. Ha conseguido mostrar el valor de las personas más vulnerables de la sociedad y entablar fuertes amistades entre todo tipo de personas. El canadiense de 86 años fundó El Arca en 1964, tras invitar a dos hombres con discapacidad intelectual a vivir con él en su casa como amigos. En la actualidad hay 147 comunidades residenciales que operan en 35 países. Vanier ha escrito más de 30 libros traducidos a 29 idiomas. El premio será entregado en Londres el próximo 18 de mayo.